Es con mucho agradecimiento que yo presento a ustedes a José Rodríguez Peláez de Malaga, España, quien hablará sobre el título, El Bien Está Siempre a Tu Alcance. Señor Peláez era un sacerdote jesuit y dejó sacerdoción con amor y grande agradecimiento buscando una comprensión profunda de Dios. Él atendió una lectura como esta, se curó de depresión y un mes después su esposa se curó de cáncer terminal leyendo Ciencia y Salud. Estamos muy agradecidos a Rubén Martínez, dueño de librería Martínez Books y Art Gallery en Santa Ana, California, por invitado al señor Peláez a hablar sobre el libro Ciencia y Salud. Si usted quiere más información sobre este libro, vaya a www.christianscience.com Y ahora yo les presento a José Rodríguez Peláez, o como él nos deja llamarlo con mucho cariño, Pepe. No, que decía que el título original de esta conferencia o de esta charla era Todo Está Dentro de Ti, ¿no? Pero muchas personas pueden entender que todo lo que está dentro de ti significa que el hombre se basta por sí mismo, ¿no? Y entonces tuvimos que cambiarlo para una mayor comprensión en que todo el bien está a tu alcance, ¿no? Sin embargo, este título o el otro, la verdad que puede llevar a confusión a la gente o a contradicción, ¿no? Porque lo que vemos en la vida práctica es que parece que todo lo que necesitamos está fuera de nosotros. El trabajo parece que no está en nuestro alcance, la salud parece que tampoco, buscar o encontrar una compañía adecuada. Sin embargo, yo tengo que decir que persisto en que todo el bien está a nuestro alcance. ¿Y por qué lo hago? Pues no porque se me haya ocurrido esta idea, sino porque lo he experimentado en mi vida. Y también porque he visto que la experiencia, la comprobación que he tenido, está en consonancia con la vida de muchas otras gentes, ¿no? Que también lo han experimentado en su vida, como puede ser Jesús de Nazaret y los profetas, etc. Jesús, en concreto, dice que el reino está aquí. Es decir, la felicidad está aquí. Está aquí dentro de nosotros. Él no habla de que la felicidad, el reino de Dios, está fuera, sino que está dentro de nosotros. Está cerquita, está ahí, íntimamente, ¿no? Y eso no lo dice como una afirmación más, como si fuera un anuncio propagandístico, sino que él da la garantía de que estas palabras son auténticas, son verdaderas. Los ciegos ven, los cojos andan, etc. Y los pobres reciben la buena noticia. Porque no basta con decir cosas bonitas. El mundo está necesitado de escuchar cosas bonitas. Pero también se puede venir abajo cuando de pronto ve que eso que se le prometió realmente era simplemente promesa. No se le puede decir a una persona sin brazos y sin ninguna experiencia de manejar solamente sus piernas, que se tira a la piscina y que va a poder sobrevivir. Sería realmente un engaño. Hace falta decir cosas bellas, pero cosas que realmente están ya comprobadas, certificadas, que funcionan. Por ejemplo, en la vida de los profetas, ¿no? Hay una historia muy conocida por todo y por eso la he seleccionado, que es aquella del profeta Liceo y la viuda, ¿no? La viuda se encontraba, la historia la conocéis, pero la vamos a resumir brevemente con unas cuantas pinceladas, se encontraba bien, bien necesitada. Estaba desesperada. Debía tanto, debía tanto. Esto quizás hace 20 años, pues, esa historia no nos parecería a muchos de nosotros. Algunos de nosotros como una historia muy parecida a nuestra vida, pero actualmente, por ejemplo, en mi país, que ha aumentado la pobreza en un 30%, pues, hoy en día, esa historia mucho la conocen cuando ven que lo van a echar de la casa, porque no pueden pagar la hipoteca, porque ya se ha acabado el seguro del desempleo, etcétera, etcétera. Es una historia, quizás, que puede coincidir con muchas historias. Esta mujer está muy necesitada, hasta el punto que sus deudas solamente la va a poder sardar vendiendo a sus hijos. Es decir, los acreedores vienen a llevarse a sus hijos para venderlos como esclavos. Un gran problema. Y esta mujer, pues, ¿qué es lo que hace? Pues, viendo que no tiene nada para poder solucionar el problema, ella cree que el problema está fuera de ella, está fuera de ella, la solución está fuera de ella. Y entonces, acude, acude a un profeta. Y el profeta le dice algo realmente extraño, ¿no? Le dice, mira lo que hay en tu casa. La mujer, pues, mira lo que hay en su casa, que es nada. Le dice, no tengo nada, si no, no hubiera venido aquí. Mira lo que hay en tu casa. Solamente tengo una botellita o un poquito de aceite. Bueno, pues, ve a todos tus vecinos y pídele botellitas vacías. O sea, aumentar más parece el vacío, crear todavía como más necesidad. Ella, sin embargo, pues, va, pide las botellas, se la dan. Y ahora, una nueva orden. Enciérrate con tus hijos y comienza a llenar esas botellas con la botellita de aceite. Y el final, lo sabemos, es un final feliz, como de película americana de los años 50, ¿no? Que, efectivamente, se llenan todas las botellas y con eso pueden ellos vender y saldar sus deudas, etc. Bien, esa es la historia. Pero yo creo que conviene que la vayamos analizando. Ya hemos hecho un primer análisis. Esta historia es algo que no parece un cuento en cuanto a la pintura que hace de que el mundo vive en una gran necesidad, en una creencia, creencia de gran necesidad. Y que cree que toda la solución a su problema o a sus problemas está fuera de ello. Esta mujer, pues, tiene que ir a un profeta. Bueno, primeramente, ¿qué es un profeta? Un profeta no es alguien que adivina el futuro, ¿no? Es una especie de echador de cartas, diríamos, con vestidura religiosa, ¿no? Un profeta, si nos vamos a la raíz de la palabra, a mí me gusta mucho ir a las raíces de nuestra palabra, qué bello el idioma español, qué rico es en cuanto a sus raíces, ¿no? Pues, profeta viene del griego, de un verbo que se llama femí, que significa hablar. Y pro, que viene delante de femí, pues, significa en lugar de. Un profeta es aquella persona que habla en lugar de otro, en lugar de otro. De otro con mayúsculas, el gran otro, ¿no? Es decir, uno que habla en lugar de Dios. Pero, para poder hablar en lugar de Dios, lo más importante no es que uno tenga lengua, sino lo más importante es que uno tenga oído. Es decir, que uno escuche previamente a Dios. Un profeta no es el que habla diciendo que habla en lugar de Dios, sino es el que ha escuchado a Dios, el que ha escuchado la palabra de Dios, el que ha escuchado lo que son las palabras. Las palabras son los pensamientos que se comunican. Ha escuchado los pensamientos de Dios. Y entonces, esta mujer va a buscar un profeta, pero en definitiva lo que está es volviéndose de alguna manera a Dios. ¿Y qué ocurre? Porque el profeta le dice, busca en tu casa. Es algo realmente extraño, porque si realmente ella tuviera en su casa algo, no iría en busca del profeta. Hay mucha gente que también se ha vuelto a Dios. Hay mucha gente que se vuelve a Dios. Ahora mismo, realmente, la gente reza más que nunca. Estoy diciendo en España que es un país que tiene una cultura religiosa, pero nada más que cultura. Es un país bastante agnóstico, bastante indiferente religiosamente. Y sin embargo, ahora se ve a la gente rezar. Se vuelve a la gente a rezar. Se vuelven a Dios. Pero también se ve a mucha gente que se defrauda de ese Dios. Porque realmente cuando escuchan que tienen que buscar en su casa, es algo muy extraño. Es algo muy extraño. Parece como que la gente que está cerca de Dios, que dicen que está cerca de Dios, la gente que dice que habla de Dios, no están en la realidad. Y es verdad, es verdad que la gente que escucha a Dios no está viviendo la realidad de este mundo. La realidad de este mundo. Que es muy distinta a la realidad de Dios. Pues bien, esta mujer no hace como los muchos que se acercan a Dios, pero que se marchan defraudados por las respuestas que creen recibir de Dios. Esta mujer nos da una lesión de sabiduría. Y es, bueno, realmente yo no puedo comprobar si lo que me han dicho tiene valor o no tiene valor hasta que no lo he puesto en práctica. Y ella lo pone en práctica. Muchas cosas que parecen locuras, cuando se ponen en práctica, de pronto nos encontramos que esa locura era la gran sabiduría. Y ella, pues, hace lo que le dice el profeta. Es decir, hace lo que Dios le está diciendo a través del profeta. No lo que el profeta habla de por sí, sino lo que el profeta habla de parte de Dios, que es lo importante. Pobre de mí, sobre todo pobre de vosotros, si lo que yo dijera esta mañana o esta tarde aquí fueran mis propios pensamientos. No servirían de nada. Esto tendrá valor en la medida que yo y vosotros escuchemos los pensamientos de Dios. Y bueno, pues esta mujer entonces, cuando ya ha pedido todas las botellas vacías, parece que es algo realmente absurdo, ¿no? Que cuando uno no tiene casi nada, que encima se llene de más vaciedad. Pues entonces, en ese momento, le dice el profeta, enciérrate con tus hijos. A mí esta palabra me resulta una palabra importantísima. Porque el cerrarse, el encerrarse, tiene como dos direcciones. Una dirección que es quedar de espalda hacia afuera. Y otra dirección que es quedarse mirando hacia adentro. Echar fuera, no contar con lo de fuera. Y fijaos que generalmente la gente cree que todos los problemas que tienen se van a solucionar fuera. Que están fuera de su alcance. Y esta mujer, cuando realmente se mete dentro, entonces es cuando todo se le soluciona. Es igual que lo que ocurre con Jesús, ¿no? Jesús se encuentra, bueno, con una población, con un grupo grande de gente que están pasando, ahora mismo, hambre. Da lo mismo la razón por la que están pasando hambre. Se han ido detrás de él, se han apartado de sus ciudades, y ahora mismo, pues, necesitan comer. Y Jesús rápidamente dice darles de comer. Démosle de comer a esta gente. Es decir, piensa que la solución la tienen ellos. No hay que buscarla afuera. Los aprendices de Jesús, los estudiantes de Jesús, pues, lo que han sugerido es, mira, mándalos, despídelo, para que antes de que se pongan de noche puedan encontrar alguna población y ahí puedan comprar algo. Pero el pensamiento de Jesús es distinto. Es curioso que Jesús, toda la sabiduría que tiene, todo el conocimiento que tiene, todo el conocimiento que está aportando, no es para solucionarnos problemas en el más allá, sino que es para solucionar lo del más acá. Lo que se llama religión no es un seguro para el más allá, como muchas personas piensan. Y bueno, algunos, que como yo, preparábamos los exámenes dos días antes del examen, pues decimos, bueno, para el más allá, pues cuando me queden dos o tres pelados, a mí ya me van a quedar menos, porque ya no tengo pelo. Entonces, entonces cuando yo me pondré a ser religioso, ¿no? Jesús cuando ve, por ejemplo, a una viuda, hija, que tenía un hijo único y que ahora va detrás del féretro de él, porque ha muerto, no se acerca a esa viuda y le da un abrazo sentido y le dice, señora, te acompaño en el sentimiento, Dios siempre se lleva a los mejores, resígnate porque tu hijo está en el cielo, sino que Jesús lo que dice es, muchacho, levántate y anda. Jesús, toda su sabiduría está para solucionar los problemas de acá, que es lo único que tenemos de frente, el más allá, ¿qué es eso? El más acá es lo que nos interesa. Y bueno, ya sabemos lo que pasó, ya sabemos lo que pasó con Jesús, que es verdad que tenían solamente unos cuantos pan y unos cuantos peces, pero él no entendía que la solución eran los panes y los peces, sino que eso era símbolo de algo mucho más importante, era el símbolo del amor del Padre. Mirá, hay ahora mismo un problema que tenemos en Europa, por supuesto, y ayer leía que el presidente de este país achacaba los problemas de este país a los problemas que tenemos en Europa. Es una especie de jugada de dominó que si le damos una ficha todas se van a caer. Entonces, el tema está que tenemos una gran crisis económica. Es decir, el dolor de muchas familias es porque no tienen con qué comprar, no tienen con qué vivir, entre comillas, porque no tienen trabajo, porque han fracasado las empresas, porque no hay préstamo. En definitiva, se suele decir que la sangre que reaviva a este mundo es el dinero y como realmente no corre el dinero, pues nos están dando infartos, infartos colectivos, ¿no? de corazón. Bien, ¿qué es el dinero? El dinero es un símbolo, el dinero es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? De aquello que nos hace vivir. ¿Qué es lo que nos hace vivir? Lo que nos hace vivir es el amor. Es un símbolo de amor. Cuando los economistas muy sesudos, los premios Nobel, contradicen a otros premios Nobel de economía sobre que lo que hace falta es controlar el déficit y sin embargo otros dicen que lo que hace falta es endeudarse y que corra el dinero, etcétera, etcétera, no están hablando desde lo profundo. Lo que hoy en día tenemos una crisis no es una crisis de dinero, sino lo que tenemos es una crisis de amor. Cuando yo realmente le doy pues un euro pues a mi panadero porque me llevo el pan, con el cual vamos a comer, yo no le estoy dando un euro, yo estoy dándole gratitud. Y pobre de él y pobre de mí si solamente le doy el euro. Porque yo si tengo hambre realmente y solamente tengo delante de mí un euro, no me lo puedo comer y que el euro me quite el hambre. El euro es simplemente un símbolo, un símbolo del amor. Y hoy por hoy utilizamos, utilizamos el dinero como si fuera algo, como si fuera alguien, como si fuera una realidad. El dinero no tiene ninguna realidad. Precisamente mi suegra me contaba de que ellos eran muy ricos, pero que cuando vino la guerra civil española, su madre era muy inocente y tenía mucho dinero y entonces pues, mejor dicho, no tenían dinero, lo que tenían eran muchísimas tierras, ¿no? Y entonces le dijeron vende las tierras y las vendió, pero las vendió a alguien que lo que le dio fue dinero republicano, que faltaban ya muy pocos días para que la república perdiera la guerra. Y entonces se encontró con muchísimo dinero republicano, pero ese dinero republicano no valía absolutamente nada. Así que en realidad el dinero es simplemente un símbolo del amor y si yo le doy a mi panadero nada más que ese dinero, yo estoy perdiendo el sentir el amor hacia él y él está perdiendo lo más importante que es sentir gratitud. Este mundo se ha hecho no precisamente con el amor sino se ha hecho con el dinero y el dinero ha sido expresión no de amor sino de egoísmo y así nos encontramos con que este mundo este primer mundo en que aquí se vive y en Europa también pues se ha hecho a costa a su beneficio a costa del sufrimiento de los países que se llaman tercer y cuarto mundo. por tanto el tema es completamente distinto lo que tenemos es una crisis una crisis de amor tenemos que darnos cuenta de eso y precisamente si de algo hay algo infinito es el amor los bancos tienen que periódicamente cuando el dinero se envejece tienen que retirar ese dinero viejo y hacer nueva moneda pero sin embargo el amor es infinito el amor es siempre nuevo y yo a propósito de eso de que el amor es siempre nuevo comentaba ayer en un lugar algo que creo que es importante que lo escuchemos todos y es que había un novelista aquí estamos en una librería un novelista Mazen van der Mes un novelista belga que se casó con una prostituta después de haber hecho una serie de entrevistas a prostitutas para una de sus novelas más famosas y cuando él llegó a París lo entrevistó a una revista y el entrevistador le decía Mazen esta noche va a acostarte con tu mujer y bueno ¿qué piensas tú? tu mujer que se ha acostado antes con tantos hombres ¿no? y Mazen van der Mes le contesta no esta noche va a ser la primera noche lo mismo que que ayer fue la primera noche y que antes de ayer fue la primera noche y que el primer día que que la encontré fue la primera noche ¿por qué? porque yo amo a mi mujer y el amor hace nueva a mi mujer cada día realmente el amor es lo que hace nuevo todo los niños se aburren con los juguetes porque los juguetes no pueden dar amor y lo abandonan al cabo de un tiempo cuando pasa la novedad sin embargo si el juguete es papá y mamá eso siempre será nuevo para el niño yo no tengo hijos todavía pero tengo sobrinos y los sobrinos me agotan porque ellos son siempre me consideran nuevo siempre vienen a mí a que haga lo mismo a que haga lo mismo pero para ellos no es lo mismo para ellos es algo nuevo pues bien estábamos hablando precisamente de que Jesús también como la señora esta viuda pues no se queda con algo realmente que esté fuera para solucionar sino que es algo que está dentro y en eso Jesús es totalmente coherente con su proclama él dijo el reino de Dios está aquí buscar el reino y lo demás se lo dará por añadidura el reino está aquí el reino está dentro eso es algo que tenemos que subrayar bastante el reino está dentro el reino está dentro de cada uno de nosotros mira si en realidad el hombre no tuviera dentro todo lo necesario el hombre sería pues un necesitado y Dios lo que habría creado sería pues una humanidad de mendigos la creación de Dios sería auténticamente una chapuza sería algo fracasado entonces nosotros tenemos que pensar que que la solución está dentro y mira fijaos que aquí estamos desde hace un rato ya hablando de dentro y fuera y conviene un poco puntualizar qué es lo que queremos decir con dentro y fuera dentro y fuera no son conceptos de espacio sino son conceptos de esencia cuando yo digo algo dentro estoy hablando de yo soy y cuando estoy hablando de fuera estoy hablando de lo que no soy cuando yo hablo de dentro estoy hablando de algo de unidad cuando estoy hablando de fuera estoy hablando de separación estoy hablando de dos cuando solamente existe uno porque solamente existe aquel que es todo en todo Dios Dios el bien el bien único no existe dos cuando hablamos de dos incluso cuando hablamos de dos en el matrimonio estamos haciendo fracasar eso solamente existe el uno el dos divide y la división es muerte entonces cuando estamos hablando de dentro y fuera estamos hablando de algo muy importante porque dentro significa lo que yo soy mira hay un momento en que Jesús habla de de orar y antes de hablar de orar podríamos también referirnos a un momento en que Jesús expresa muy bien lo que es orar está reunido con la gente que le sigue y de pronto le llega alguien muy importante y le dice maestro mi hija está enferma mi hija se está agonizando prácticamente quisiera que fuera a mi casa para que la sanara y cuando van por el camino pues Jesús se entretiene parece que que no le ha impresionado la angustia de ese padre porque Jesús se mueve en un en otra realidad en otra realidad no hay urgencias porque no hay urgencia para la felicidad que la llevamos ya dentro no hay urgencia para solucionar el mal porque el mal es una ilusión y porque se entretiene Jesús pues porque llega alguien y bueno la tiene que ayudar es una hemorroiza una mujer que sufre flujos de sangre etc y cuando ya ha terminado de estar con esa mujer vienen mensajeros que le dicen al padre de la niña mira no moleste mal maestra porque ya no hay remedio y Jesús sin embargo dice no 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 vamos y cuando llegan allí se encuentran a gente que lloran y Jesús dice en voz alta no está muerta está dormida y ahora los lloros se mezclan con las risas de la gente que dicen este está loco y Jesús que es lo que hace Jesús lo que hace es entrar en la casa pero cerrar la puerta al llanto y a la risa es decir a los sentimientos de este mundo él entra simplemente con personas que tienen convicción con tres estudiantes con tres discípulos personas que tienen fe y con los padres de la niña que quizás no puedan pasar un examen exhaustivo acerca de la fe pero sin embargo tienen lo que es lo constitutivo de la fe que es el amor ellos aman a la niña porque después en definitiva la fe es confianza en alguien y el amor es confianza en alguien en alguien con mayúsculas y cuando entran en ese ambiente se cierran entonces cuando de verdad de verdad se oye la palabra vivificante de Dios a través de Jesús niña levántate la oración es eso la oración es escuchar dentro de nosotros la gran palabra que da vida para lo cual tenemos que cerrarnos encerrarnos con nosotros dejar la puerta totalmente bloqueada para todo lo que está fuera solamente nos podemos quedar con lo que es unidad con lo que es amor con lo que es confianza y por eso Jesús cuando después explica la manera de orar de orar dice entrar dentro de vosotros y ahí en lo íntimo escuchar al Padre mira ni la mujer la viuda ni Jesús multiplicaron nada ni crearon nada no crearon más aceite ni crearon más panes sino simplemente hicieron que se desvelara el mundo de lo limitado y apareciera el mundo de Dios el mundo del infinito y algo así como lo que le pasó a aquella mujer a Agar la esclava de Abraham y de Sara que cuando es echada al desierto esta mujer comienza a sufrir de sed piensa que va a morir que va a morir también su hijito pequeño y bueno en medio de su desesperación sin embargo se vuelve se vuelve hacia Dios y cuando se vuelve hacia Dios ¿qué es lo que ocurre? pues que hay delante un manantial no es que llegue alguien con una especie de varita mágica a un hada madrina y le ponga el manantial allí el manantial estaba allí siempre pero cuando uno está en la desesperación cuando uno está viviendo dentro de un mundo limitado de ideas un mundo de ideas limitadas de pensamientos caducos entonces no ve lo que hay lo único que hay es abundancia abundancia de amor abundancia de perfección de armonía de provisión de salud de todo lo único que hay es abundancia porque lo único que hay en definitiva es la manifestación de Dios sin embargo nosotros tenemos puesto una de cortinas de cortinajes que nos impiden ver y hace falta hace falta que nosotros nos cerremos a los cortinajes y que comencemos de verdad a abrir las ventanas bueno estamos hablando de dentro y fuera pero realmente hace falta meterse dentro y hoy en día el mundo encuentra bastante dificultad bastante dificultad para entrar dentro es como que se siente atraído por lo de fuera hay una atracción por lo de fuera sin embargo en este libro que tenemos aquí en ciencia y salud con clave de las escrituras o con llave de las escrituras pues nos dice la autora que la única atracción verdadera es la de Dios creemos que estamos atraídos que hay una fuerza muy fuerte fuera pero en cuanto nos metemos dentro nos damos cuenta que no hace falta nada más que un poquito asomarnos dentro somos atraídos por lo de dentro somos atraídos por la verdad hay un joven que parece que es el símbolo del hombre de hoy acosado por las deudas acosado por las dificultades es un hombre que que tuvo una gran herencia una gran herencia pero que la vivió en el sitio inadecuado no la vivió en la casa del padre sino que se fue con la herencia fuera de la casa del padre este hombre que comenzó muy pronto a sufrir la crisis de que no tenía ni siquiera donde trabajar no tenía nada ese hombre ¿cómo se le soluciona el problema? cuando se mete dentro de sí cuando cierra los ojos a las dificultades a los cerdos que está cuidando al hambre que tiene entra dentro de sí en cuanto entra dentro de sí es verdad que todavía pues confuso comienza a pensar bueno cómo ir y convencer al padre es decir no está en sintonía con la verdad pero ya comienza él a dar pasos hacia el padre se da cuenta que ahí es donde está la solución y que ocurre que la solución quien la termina es Dios mismo es el padre el que sale al encuentro cuando tú te has vuelto hacia el padre es muy fácil no tenemos que no tenemos que ir hacia el Himalaya no tenemos que hacer grandes peregrinaciones simplemente volvernos hacia Dios tomar en cuenta al verdadero Dios porque claro dioses hay muchos que consideramos verdadero pero solamente hay un verdadero Dios aquel que no tiene ojos para ver el mal aquel que es todo amor aquel que como esta mañana hablábamos en el desayuno se le puede llamar santo pero por qué se le llama santo mira hay la palabra santo aquí entre nosotros pues parece que nos habla de gente muy buena y es verdad que santo es algo muy bueno pero la raíz de la palabra santo viene de de un Dios latino que se llama Sancus y ese Dios latino Sancus es el Dios de los contratos es decir es el Dios que fideliza el contrato hace que el contrato sea inamovible que se cumpla siempre y por eso es también Sancus es el Dios de los matrimonios que es un contrato y un contrato que no puede fallar pues bien el único que realmente puede ser santo porque los matrimonios sabemos que se rompen y los contratos también el único que se le puede llamar santo es Dios porque aunque una parte contratante desista que somos nosotros él siempre será fiel en lo que sabe hacer que es en el amor Dios nunca deja de cumplir por eso yo me fío de él me fío de él porque cuando por medio de Jesús Jesús presenta su palabra y dice buscad y hallaréis yo sé que realmente vamos a encontrar si buscamos o sea la búsqueda nunca nunca es inútil Mary Becquered y la descubridora de la ciencia cristiana la autora de este libro es la que nos presenta pues a ese verdadero Dios que muchos han presentado antes que muchos han presentado antes pero que otros muchísimos más han velado han ocultado los profetas han hablado del auténtico Dios ese que te cuida como una madre Jesús por supuesto ha puesto en su vida lo que es la relación con el Padre nos ha hablado del amor pero sin embargo eso se nos ha ido ocultando olvidando si Dios Padre pero un Padre que castiga o un Padre que no me escucha o un Padre al cual le tengo que pedir para que solucione mis problemas si le tengo que pedir para que solucione mis problemas es que si él realmente puede quitarme el problema es porque habrá creado el problema pues bien ese Dios no me sirve un Dios creador de problemas no es precisamente el Dios de Jesús y el Dios de Meribe Keredi Meribe Keredi nos presenta al auténtico Dios que está en la Biblia velada muchas veces en sus páginas por la concesión que tenían los hombres porque más que creer en realidad que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios la verdadera realidad que hay en este mundo es que los hombres tenemos el Dios que hemos hecho a nuestra imagen y semejanza ese es el Dios que tenemos y ese Dios no nos gusta aunque digamos que es nuestro Dios y que lo queremos pero en el fondo no nos puede gustar vivimos en una esquizofrenia yo por eso pienso que muchas veces el hombre agnóstico el hombre ateo es mucho más coherente pero nosotros decimos que somos creyentes y sin embargo tememos tememos el temor es ateo que el temor es saber que que no que Dios no está aquí que Dios no es amor que Dios no me ayuda que estoy solo la primera experiencia que tuve yo de temor en mi vida la tengo muy fresca muy fresca tendría yo seguramente tres años y estaba con mi abuelita y de pronto a eso de las siete de la tarde que ya en invierno en España pues ya ha oscurecido mi abuelita me dijo ¿por qué no vas a la cocina y me traes un vasito de agua? bueno el pasillo para mí era no sé era la vía apia era algo larguísimo larguísimo porque cuando uno es pequeñito todo le parece grande yo después he ido hasta casa ya de mayor y he visto que el pasillo tendría dos metros o sea que era algo pero me parecía larguísimo y a oscuras y entonces sentí miedo ¿por qué sentí miedo? porque no estaba en la luz y porque estaba solo porque estaba solo el miedo podemos pensar que es por no estar en la luz y por estar solo pero yo sé que el miedo no es por no estar en la luz porque de pronto se sintió un ruido y yo todavía me atemoricé más pero cuando sentí una mano conocida sobre la mía la mano de mi padre entonces aunque seguía oscura yo ya no me sentí solo y se me fue el miedo realmente cuando tememos cuando estamos preocupados que es la manera elegante de nosotros cubrir el miedo es el disfraz del miedo pero la preocupación es miedo la preocupación es no creer en Dios somos esquizofrénicos decimos tengo muchísima fe muchísima no, yo soy de mucha fe pero ay, mi niño que le va a pasar esto oh, tengo mucha fe pero vamos a ver cómo voy a sobrevivir mañana eso es esquizofrenia pura porque si realmente creo en Dios tengo que ir confiado tengo que ir confiado bueno Jesús dice el reino está aquí dentro de vosotros buscadlo buscad el reino y los demás se os dará por añadidura no os preocupéis no os preocupéis por nada por lo que tenéis que comer por lo que no, no, no no os preocupéis por nada buscad eso es lo importante buscar mira, yo recuerdo que cuando era jovencito pues yo tengo un tío bueno ya pasó mi tío Enrique que era mi tío padrino fue el que me llevó a bautizar y mi tío padrino era un hombre rico pero un hombre generoso y su familia mis primos venían de Madrid a pasar las vacaciones allí en la costa con nosotros y el tío padrino pues llegaba muy tarde llegaba ya a finales de agosto pero cuando llegaba era todo bueno toda una fiesta él llegaba nos echaba a todo el mundo al jardín nadie podía entrar en la casa y durante una hora hora y media él estaba en la casa solo cuando salía al jardín decía bueno ya están los regalos escondidos a buscarlo a buscar y nos poníamos todos los primos a buscar la primera que se sentaba en el suelo llorando era mi prima mayor gordita ella diciendo no encuentro los regalos de papá papá no me ha traído regalos pero yo seguía buscando yo siempre encontraba y encontraba porque sabía recordaba que el año anterior mi tío había dicho que había regalos y los había encontrado tenía la convicción de que no fallaba y también porque de vez en cuando atendía a las pistas que mi tío iba dando frío caliente escuchar para buscar para buscar el reino hace falta primero la convicción de que esto no es una utopía de que no es un cuento de hadas que es una realidad Dios no es un hada Dios es un padre un padre madre Dios tiene palabra es santo es decir es una persona que cumple su palabra y después Dios no está comunicando continuamente se está comunicando continuamente como la radio cualquier emisora está ahora comunicándose yo no lo oigo pues simplemente porque no he abierto el receptor pero en cuanto abro el receptor no me tengo que poner de rodillas y pedir que me llegue el mensaje quizás lo que tengo que hacer es decir a los demás callaros callaros para poder escuchar Dios siempre se está comunicando yo realmente siempre encontraba regalos porque buscaba con convicción y porque escuchaba ciertos mensajes que no iban llegando ahora bien que es lo que nosotros podemos encontrar en el reino puede que la gente se lleve una gran desilusión porque la gente piensa ahora mismo en empleo piensa en salud piensa en los mil y un problemas que le están realmente atosigando pero que es lo que nos vamos a encontrar nos vamos a encontrar nada más que a Dios quizás esto pueda defraudar a muchos que lo único que vamos a encontrar es a Dios pero mira yo durante muchos años nunca me preocupó el tener por supuesto que no pero hubo un momento en mi vida en que me encontré con que yo tenía mucho tenía casas tenía carros tenía bueno aplausos de la gente tenía bueno sobre todo el amor de mi mujer pero a pesar de tener todo 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 eso yo que era psicólogo pues me encontraba con una tremenda depresión una depresión endógena una depresión que realmente es muy difícil de curar hay una depresión exógena que es la que está producida pues porque me ha dejado la persona que quiero porque he perdido el trabajo porque he fracasado en esto en aquello una depresión que en cuanto se sustituye lo que me la ha causado porque de pronto me he encontrado con otra pareja o porque me he encontrado con un trabajo mejor etcétera etcétera pues entonces desaparece pero en realidad la depresión endógena no tiene causa yo estaba lleno de muchas cosas pero sin embargo me encontraba vacío es como el bulímico la persona que está continuamente comiendo no es el vacío que siente no es de comida pero cree que es de comida y entonces sigue comiendo y comiendo y nunca está lleno porque el vacío que sentimos es muy otro es como la persona que pone de pronto toda su fuerza toda su ilusión en conseguir la felicidad a través del amor de la pareja pobre la pareja porque siempre le va a pedir más más y más a la pareja pero nunca se va a encontrar satisfecha porque el vacío que uno siente no es ni de pareja ni es de trabajo ni es de comida el vacío me di cuenta cuando me curé después de leer 70 páginas de este libro el vacío es de Dios Dios es todo Dios es todo lo que pasa es que no nos damos cuenta de que Dios es todo en todo como nos repite una y otra vez el libro de ciencia y salud y todos los escritos de Mary Baker Eddy Dios es todo y afortunadamente ese todo es maravilloso porque todo lo que nos rodea bonito es manifestación de Dios porque mi pareja es la manifestación de Dios porque el carro que uso es manifestación de Dios porque la amistad con la que disfruto es manifestación de Dios pero Dios es todo Teresa de Jesús una mujer que realmente pues escribió páginas maravillosas acerca de lo que es la relación con Dios pues ella nos dice algo que vosotros por supuesto muchos recordaréis ¿no? nada te turbe nada te espante todo se pasa Dios no se muda la paciencia todo lo alcanza quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta ella realmente lo experimentó en su vida pero bueno puede ser que como mujer decimos que la mujer es muy sentimental pero hubo un hombre un gran filósofo un hombre que probó prácticamente todo lo que se puede probar en esta vida muchos siglos antes que esta mujer que es Agustín San Agustín y San Agustín tiene en sus confesiones algo que yo la verdad no me resisto a dejar de leer porque creo que es algo muy bello tarde te amé hermosura tan antigua y tan nueva tarde te amé y ves que tú estabas dentro de mí y yo fuera y por fuera te buscaba y de forma como era me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste tú estabas conmigo mas yo no lo estaba contigo me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no serían llamaste y clamaste y rompiste mi sordera me voy a permitir que aquí pare un momento porque yo tuve una experiencia de sordo perdí mis dos oídos por perforación de tímpano y cuando recobré el oído fue gracia precisamente a que me di cuenta que el problema que yo tenía era que quizás no escuchaba suficientemente a Dios y entonces me puse a la escucha de Dios y vi que había una palabra que yo no aceptaba de Dios que es la que me está diciendo continuamente a mí y a cada uno de vosotros y esa palabra es tú eres mi hijo muy amado y eso yo no llegaba a comprenderlo ni aceptarlo cuando lo acepté cuando una mañana lo acepté en un supermercado de pronto comencé a oír entonces me impresiona mucho que dice llamaste y clamaste y rompiste mi sordera cuando realmente recibimos la llamada de Dios se rompe la sordera comenzamos ya a escuchar a todos los hombres a escuchar las bellas palabras que dicen todos los hombres aunque otros digan te están insultando pero no nadie puede insultar nadie puede ofender todo el mundo está hablando la palabra de Dios lo que pasa es que nuestro oído no está suficientemente preparado y cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios ese hombre que cree que te está ofendiendo ese hombre mismo se da cuenta de que lo único que puede hacer es amarte pues bien sigue Agustín diciendo brillaste y resplandeciste y pusiste en fuga mi ceguera exhalaste tu perfume y respiré y suspiro por ti gusté de ti y siento hambre y sé me tocaste y me abracé en tu paz realmente es Dios lo que necesitamos ese Dios todo eso es lo que en realidad nosotros debemos de buscar y de darnos cuenta que está siempre dentro de nosotros no tenemos que hacer otra cosa nada más que volvernos a Dios mira yo siempre me siento muy orgulloso de nuestro idioma yo siempre digo que pobre los ingleses que están escuchando de aquel lado cuando ellos hablan de orar de orar ellos para orar pues dicen lo que nosotros decimos rezar pero en realidad orar no es rezar no es no estar diciendo una y otra vez una cosa orar no es pedir porque a Dios no hay que pedirle nada sino orar nosotros si vamos a la raíz griega de nuestra palabra es escuchar orar es escuchar a Dios no hace falta hablarle a Dios lo que hace falta es escuchar a Dios pues bien yo que soy tan orgulloso de nuestro idioma envidio a la lengua inglesa por una palabra por un verbo realize porque darse cuenta es precisamente poner delante la realidad cuando nos damos cuenta de que realmente Dios está a nuestro lado entonces cuando se produce la realidad darnos cuenta lo único que tiene que hacer el hombre es darse cuenta es decir despertarse aclararse captar lo que hay a nuestro lado cuando nos damos cuenta de que Dios es nuestro padre aparece el mundo de nuestro padre aparece el mundo del bienestar aparece el amor aparece todo mirá yo no quiero prolongarme mucho en todo esto porque sé que la hora es una hora tardía ya pero no quisiera dejar de deciros algo de lo que tengo aquí apuntado porque creo que puede ser importante mirá hay una una frase de Pablo en su carta a los romanos que dice no os conforméis a este mundo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta no os conforméis a este mundo ¿qué aviso? nosotros vamos tomando la forma del pensamiento de este mundo el pensamiento de este mundo es un pensamiento limitado me debe creer en su libro entre muchas verdades que manifiestan la gran verdad ella dice que el mal es la limitación el mal es la limitación porque la limitación es lo opuesto a lo infinito y lo infinito es el bien de Dios el bien que es Dios entonces lo contrario del bien es el mal si Dios es infinito el mal es el símbolo de lo limitado y lo limitado es por tanto la expresión del mal entonces no nos conformemos a este mundo este mundo solamente habla siempre con limitación que no hay tanto que se va a gastar el petróleo que no las cuentas no salen y por tanto hay que recortar beneficios sociales siempre estamos pensando en que no tengo tiempo el padre no tiene tiempo para jugar con el niño no hay tiempo para gozar no hay tiempo para disfrutar siempre trabajo siempre el hombre vive limitado y cuando nos limita y nos van limitando nos van ahogando y hoy el hombre vive ahogado pero es porque se ha conformado al pensamiento de este mundo lo que gobierna el reino es el gobierno lo que gobierna son los pensamientos entonces cambiemos los pensamientos del mundo por los pensamientos ilimitados de Dios el bien de Dios es infinito la armonía de Dios es infinito el amor de Dios es infinito y por tanto es inmutable porque lo infinito no puede cambiar lo que pasa que nosotros entendemos que para disfrutar tenemos que dejar que el otro disfrute también porque si yo no dejo que el otro disfrute yo tampoco voy a disfrutar entonces para que yo pueda disfrutar tendré que estar consciente despierto y para estar despierto quizás tenga que ir al culto a donde sea para escuchar la palabra una y otra vez que me guíe de nuevo me refresque la memoria pero lo que Dios quiere no es nada de eso lo que Dios quiere es que disfrutemos el mandamiento fundamental lo repetí ayer en una reunión el mandamiento fundamental que tenemos el que nos repite es Pablo porque sabe que se nos olvida siempre siempre y es muy importante porque la clave de todo es alegrados una vez más lo digo alegrados ese es el mandamiento fundamental porque hay gente que dice que ama pero ama con tanta tristeza con tanta preocupación que es que no se ha dado cuenta de lo que es la razón del amor porque amamos amamos porque existe el amor amamos porque existe Dios amamos porque existe la solución entonces si amamos con tristeza es que estamos diciendo que no creemos en eso en cambio cuando amamos con alegría es que hemos comprendido por tanto tenemos que ser alegres y por eso me ha gustado mucho como hemos comenzado esta reunión con esa canción que hablaba de gozo porque es muy importante y ya de verdad no voy a seguir simplemente recordar algo que a mi me gustaba mucho cuando hace años lo escuché y es esa frase esa respuesta que tuvo Teresa de Jesús a una novicia que se la acercó para preguntarle madre Teresa ¿qué me hace falta para ser santa? ¿qué me hace falta? es el problema unos piensan en cosas espirituales que le hacen falta otros en cosas materiales pero siempre hablamos de que nos falta algo que nos falta algo ¿qué me hace falta para ser santa? y entonces madre Teresa le dijo falta nada sobrarte mucho sobrarte mucho a nosotros no nos falta nada tenemos todo el entendimiento de Dios con tal de que nos metamos dentro tenemos toda la seguridad de Dios todo el poder de Dios toda la abundancia de Dios todo el amor de Dios ya lo tenemos no hay que esperar al mañana Dios nos hizo perfectos en la eternidad no nos hizo perfectos en el siglo XIX o en el siglo VII o en el siglo XXI nos hizo perfectos en la eternidad ya somos perfectos ese es el problema que no nos lo creemos no creemos la voluntad agradable de Dios que dice Pablo dice renovado el pensamiento para que comprendáis cual agradable y amable es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es esa de que somos perfectos ya ¿qué nos falta? nada no nos falta nada sobrarnos mucho mucho nos sobra la ilusión del mundo nos sobra todo eso así que yo quisiera quedarme meditando después de esta charla reflexionando sobre este deslizaje de que realmente lo tenemos todo todo lo que estás buscando afuera y llevas tanto tiempo buscándolo entra dentro de ti no es que esté dentro de ti sino que es que nosotros estamos dentro de Dios y al meternos dentro de nosotros nos vamos a encontrar con ese Dios donde estamos si usted quiere más información sobre este libro vaya a www.christianscience.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!